¿Estás bien, cabrón? Hacho, cabrón Cabrón, ¿estás bien? Cabrón, yo siento que estoy dando vueltas Ya hablo, cabrón, yo estoy bien loco Cabrón Cabrón, yo no siento nada, cabrón Ya hablo Ya hablo, cabrón, que no estás más cabrona, cabrón Yo no sé qué es esto, cabrón Cabrón, tú fumaste lo mismo que yo, cabrón Sí, cabrón, pero yo estoy chillin' Cabrón, ¿qué tú me diste, cabrón? ¿Qué tú me diste, cabrón? Habla claro, ¿qué tú me diste, cabrón? Tú no me diste el pato, cabrón Yo me siento bien loco ahora mismo, cabrón Yo me diste el pato, cabrón, ¿qué tú me diste, cabrón? ¿Qué tú me diste, cabrón?